¡Venga, ven! ¡Dice! ¡Que retumbe ese violoncito! ¡Venga! Vamos, vamos a darle con todo Traigan las tocas los cuernos que vamos a darle Que se nos saca del mundo si esta noche se nos debe acabar Somos, somos los que gobernamos Y si alguno se atraviesa, lo vamos a tumbar Toda la bola de jueces andan pero bien ardidos Porque no han podido podernos tumbar Chinguen, chinguen a toda su madre Hijos de su puta madre que cuando los miren Los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recensan que no los hay porque si los hay Los voy a chingar ¡Una clica de los inquietos, compadre! Todos, todos los que tienen miedo Hasta hayan corrido Al vernos llegar Les encanta andar hablando Y como perros ladrando Que un día de esto Nos van a chingar Vamos, vamos a darle con todo Traigan las tocas los cuernos que vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo si esta noche se nos debe acabar Chinguen, chinguen ¡Hijo de su puta madre! A ver compadre Yo quisiera escuchar también a los que están hasta allá atrás Queremos que cante con nosotros toda la clica que está allá junto con los que están aquí al frente Queremos que retumbe el pinche convention hasta su puta madre Esta noche estamos cerrando las puertas del infierno porque esta es la última presentación de los inquietos del año Y queremos escuchar cantar a toda la clica de aquí de Oakland, compadre Entonces todos juntos cantamos esto Chinguen, chinguen a todas sus madres ¡Hijo de su puta madre! Que cuanto los miren Los voy a chingar Yo no engozco en chingadera Recen pa' que no los halle Porque si los hay Los voy a chingar ¡Musiquita! ¡Musiquita! ¡Musiquita!